Un Ecuador en marcha, con instituciones ordenadas y funcionales, fueron parte del legado de la presidencia de Rafael Correa tras una década al frente de este país andino. Su administración desde el 2007 al 2017 dejó sin piso aquel discurso de que Ecuador era un país ingobernable, porque la llegada de Correa al Palacio de Carondelet, la casa de gobierno en Quito, capital del Ecuador, terminó con la inestabilidad política que antes de Correa tuvo siete presidentes en menos de diez años y varios estallidos sociales. Rafael Correa, un joven economista que no era parte de la política tradicional, tras asumir el poder empezó a cumplir sus ofertas de campaña, recibiendo un respaldo masivo de los ciudadanos al punto de ganar siete elecciones consecutivas. Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador. Queda usted constitucional y legalmente posicionado como presidente constitucional de la República del Ecuador. En calidad de presidente constitucional de la República del Ecuador. La revolución ciudadana cambió los cimientos del país. Estableció la democracia real con la creación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que fue el organismo que permitía al ciudadano tener representación al momento de la toma de decisiones del país. Con su creación también se daba paso a la función de transparencia, donde además del Consejo la integran la Contraloría, Defensoría del Pueblo y Superintendencias. El Estado, con la revolución ciudadana, pasaba de tener tres funciones a cinco, todas actuando de manera independiente, ordenada, con su propio presupuesto y sus propias atribuciones. El Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, estaba encargado de la selección de 137 autoridades de las funciones electoral, judicial y transparencia, consejeros electorales, jueces y autoridades de los órganos de control. De esta manera, Ecuador tenía por primera vez autoridades totalmente independientes, seleccionadas mediante procesos transparentes de méritos de oposición. ¿Juran ustedes que cumplirán fielmente las funciones otorgadas por la Constitución de la República del Ecuador y la ley en su calidad de vocales principales del Consejo de la Judicatura? Sí, gracias. Tras diez años de un proceso que cambió la vida de los ecuatorianos, Rafael Correa dejaba la presidencia del Ecuador. Su sucesor fue Lenín Moreno, que llegaba al poder con un plan de gobierno que daba seguimiento a lo hecho por Correa entre 2007 y 2017, lo que se conoce en el Ecuador como la década ganada. Sin embargo, casi de inmediato se descubrió que el objetivo de Moreno solo era la persecución a sus propios compañeros, así como el regreso del neoliberalismo que tanto daño había causado al Ecuador. Los primeros signos de traición se dieron en una cita con los representantes de la Banca Nacional. El presidente Moreno renegaba de sus compañeros y daba señales de la persecución que había planeado y de la que muy pocos sospechaba. Yo soy uno más, señor presidente, de tantos que no votamos por usted y ahora estamos gustosos de respaldar, de apreciar, de felicitar la gestión que usted está haciendo, señor presidente. ¿Sabes, Antonio, que yo les estoy también agradecidos por no haber votado por mí? A los que le estoy agarrando un poco de odio, más bien a los que votaron. Basado en ese odio, el trabajo de Moreno se centró en destruir lo que la Revolución Ciudadana había construido. Por ejemplo, la institucionalidad del Ecuador. El 3 de octubre de 2017, apenas cinco meses de haberse posesionado, Moreno convoca una consulta popular para enterrar la política establecida por Rafael Correa. Una nueva conformación del Consejo de Participación Ciudadana para cambiar a las autoridades anteriores que fueron designadas en procesos transparentes, por designaciones a dedo ahora y a conveniencia del presidente Moreno, naciendo así lo que se conoció como el Consejo de Participación Ciudadana Transitoria. Les consultamos sobre el cese inmediato de los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana y proponemos que los nuevos integrantes sean elegidos a través de votación universal. Lenín Moreno puso discrecionalmente a todos los miembros del Consejo Transitorio, pero antes de ello violó los procedimientos legales, porque la consulta se realizó sin dictamen de la Corte Constitucional, tal como hasta hoy exige la norma vigente. Con tal de terminar el legado de la Revolución Ciudadana al gobierno de Moreno, no le importó pisotear las leyes ecuatorianas. Fue y es por la reestructuración institucional del Estado. Pero se hizo todo lo contrario. Quienes integraron al Consejo Transitorio, y en particular quien fue electo presidente del organismo, Julio César Trujillo, aseguraba estar por encima de la Constitución y no ponía ningún límite en su función. Julio César Trujillo, un viejo político de la despreciada partidocracia, tuvo más poder que todas las autoridades juntas. En el caso de que hubiera algún conflicto entre nuestras regiones y la Constitución, ha de prevalecer la norma creada por nosotros para cumplir nuestras tareas. Basados en ese criterio, todo en el Consejo Transitorio se hizo a conveniencia. En esta sala, se evaluó a quienes no tenían la competencia de hacerlo, como fue con los jueces y juezas de la Corte Constitucional, mientras que a quienes sí debía designar, prefirió ignorarlos. Es el caso de la Contraloría, donde no se topó a Pablo Sely, pese que se había arrogado funciones, pues había sido destituido como subrogante. Sin embargo, Sely fue muy funcional para el proceso de persecución y Trujillo lo dejó en el cargo sin nunca evaluar su gestión. A quienes no les podían utilizar para su persecución eran tratados como enemigos. Tal es el caso del presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Yalc, un respetable doctor en derecho que fue ninguneado públicamente por Trujillo y hasta amenazado. No me obligue a usar la fuerza pública para deducirle al sitio que le corresponde. Esto se dio en medio de un proceso de evaluación que no ofrecía ninguna garantía para las autoridades en funciones. Yalc y toda su caterva de cómplices de la violación permanente de los derechos humanos no nos va a detener. Ni siquiera los propios aliados, como fueron los vocales del Consejo Nacional Electoral, aquellos que dieron paso a la consulta inconstitucional se salvaron de la Inquisición de Trujillo. Y al igual que las demás autoridades, fueron cesadas de sus cargos por falta de probidad. Actualmente el Consejo Nacional Electoral se encuentra ilegalmente conformado. Cesar en funciones y para terminar las prórrogas en las funciones. La Fiscalía General era el objetivo primordial. Moreno para completar su obra necesitaba una persona utilizable, porque de esta dependería concretar todo lo programado y canalizarlo en el ámbito penal. La elegida fue Diana Salazar, que en realidad fue la menor puntuada. El consejero Javier Zavala Egas lo denunció meses después. Zavala Egas estuvo en contra de este nombramiento. En méritos no estaba primera. En oposición, en el examen escrito que se hizo, tampoco llegó primera. ¿Quién y cómo calificaron como calificaron a la fiscal para que llegue primera al concurso? Mi calificación fue 24 sobre 30. Por lo tanto, la pregunta es por qué llega primera. Porque se la calificó para que llegue primera. En realidad, las pruebas de quien fue designada fiscal fueron mediocres. Su exposición recibió la calificación de 10 sobre 20. Se requiere decisión para tomar algunas decisiones. Y tener la decisión de tomar las decisiones. La víctima, qué clase la víctima tiene que versar. Mismo de la organización. ¿Pero por qué nos vamos a decir? Pese a esto, fue designada fiscal general de la nación. Porque haber sacado 10, eso no significa corrupción. Significa honestidad. Moreno aseguró de esta manera los tres pilares para la persecución. Para el law firm. Pablo Celi, el contralor subrogante, forjaba informes de responsabilidad penal contra todos los correístas. Con esos informes actuaba la fiscalía de Diana Salazar y los casos llegaban a los jueces puestos por el nuevo Consejo de la Judicatura, cooptado por Moreno y Trujillo, quienes los sentenciaban. Tradicionalmente, los fiscales tienen temor y miedo de solicitar prisiones preventivas. Entonces, debe ser aplicada en todos los casos. Llenaron el círculo y empezaron la persecución. Acusaron y sentenciaron por asociación ilícita al ex vicepresidente Jorge Gras, sin una sola prueba. Después de que Moreno le retirara de sus funciones, porque el vicepresidente denunció el pacto con la vieja partidocracia. Me han quitado las funciones por pedidos de Adalá Bucarán, por pedidos de Guillermo Lazo, por pedidos de los grandes empresarios. Comprendieron con claridad que no iban a contar conmigo para el regreso del viejo país, para el país del tongo del reparto, de las componentas. Se inventaron el caso Valda, un supuesto secuestro en el exterior de un político que había huido a Colombia. Y ahí salió la primera orden de prisión contra el expresidente Correa. Luego aseguraron que Odebrecht puso presidente en Ecuador. Y como esta empresa nunca fue enjuiciada, denominaron al caso Sobornos 2012-2016. Sin Odebrecht, y la utilitaria fiscal acusó al expresidente Correa por influjo psíquico. Todo en un tiempo récord. En plena pandemia se cumplieron a la carrera todas las instancias judiciales, un día antes de terminarse las inscripciones a las elecciones presidenciales. Y de esta manera se aseguraron que el expresidente Correa no pueda participar como candidato. Sentenciado como instigadores, tanto al señor Rafael Correa Delgado como al ciudadano Jorge Glass. Que ellos, a través de su influencia, hicieron y radiaron para que sus ministros, secretarios de Estado y asesores cometan los delitos. Desde el 28 de febrero de 2018, Lenín Moreno sació su afán persecutorio a través de Julio César Trujillo. Que designó bajo su exclusivo interés a las autoridades de control. De esta manera mantenía su propia venganza contra todo el proceso político de la Revolución Ciudadana. Y se encargó de que nadie pueda rever sus decisiones a través de una sentencia de la Corte Constitucional. Que él mismo la designó. Haré todo lo posible porque este hombre vaya a donde debe estar, en la cárcel. Que diremos que vayan a la cárcel desde el jefe de Estado y de todos los funcionarios que le acompañaron. Por eso fue que para llevar adelante enjuiciamientos penales a funcionarios del expresidente Rafael Correa, cambiaron al 70% de los jueces, cumpliendo la voluntad del presidente del Consejo Transitorio. Prohibición de salida del país a todos los funcionarios, ministros, secretarios de Estado y viceministros que participaron en régimen del gobierno Rafael Correa. Un proceso persecutorio único en la historia del país que contó con el apoyo de la gran prensa que aplaudía cómo perseguían a correístas. Los medios de comunicación en general tienen la idea de designarle a usted el hombre más brillante del año que estamos terminando. El gran empeño que usted ha puesto por favorecernos con decisiones históricas. El resultado de la descorreización está presente. El Ecuador es nuevamente un país sin instituciones fuertes y con la gente buscando salir de sus fronteras por la inseguridad y falta de oportunidades. Sin embargo, esto no importó. Y por eso el 5 de febrero de 2023 se buscó dar el golpe de gracia, de la misma manera que lo hizo Moreno. El presidente Guillermo Lazo llamó a consulta a los ecuatorianos y dentro de las ocho preguntas que planteó estaba una que buscaba dejar prorrogados en funciones a las autoridades del proceso de transición y con ello mantener la impunidad y persecución. Pero los ecuatorianos en las urnas le dijeron no. Quienes realizaron la persecución de correístas ahora pagan sus propios delitos y algunos son enjuiciados por graves casos de corrupción. El contralor subrogante que forjaba informes fue condenado a 13 años de prisión. Por él, sí, recibir sobornos a cambio de la eliminación de glosas. El expresidente Moreno es enjuiciado por cohecho y otra serie de delitos contra la administración pública. La fiscalía ya no lo pudo sostener más y lo acusó cinco años después de haber contado con todas las pruebas, la ruta del dinero y hasta la cuenta donde se depositaron los sobornos. El expresidente del Consejo Transitorio falleció y ninguna institución por él reformada volvió a ser como antes. Todo fue destruido.